Queremos al rincón de nuestro encuentro Y llévame al lugar donde empezó nuestra aviación Queremos al rincón de nuestro encuentro Porque aunque hay cosas que están vivas en nosotros Todos los días nos da su oportunidad para matarlas Y morir juntamente contigo Señor Gracias porque no te cansas de esperarnos Gracias Señor Permite que siendo tus discípulos tengamos la capacidad De poner a tus pies todos nuestros deseos Todos nuestros sueños Todas las cosas buenas y malas Que puedan haber en nuestra alma Nuestra visión, nuestros planes, nuestras metas Para que al final de cuentas Tú escojas Señor Que es lo que quieres para nosotros Que quede plantado en nuestro corazón Que podamos decir No se haga mi voluntad sino la tuya Que podamos morir Señor Gracias Llévanos a ese madero Señor Para entregar nuestra vida Llévanos a ese madero para entregar nuestra vida Las cosas más amadas Sean entregadas ahí Señor Así como tú entregaste tu vida Así como el Padre te entregó a ti lo más amado Que vayamos a la cruz Y entreguemos nosotros también lo más amado Danos tu palabra hoy Señor Danos tu consejo, tu orientación Señor De tal manera que podamos ver con claridad Señor Y no nubladamente ni siquiera Como a través de un espejo Señor Sino que permite que la revelación Venga cada vez más y más Sobre nuestra vida Hasta que se cumpla tu promesa Que nos vas a hacer ver Cosa que ojo no vio Y a oír cosa que oído No ha oído jamás Y que nunca ha subido a corazón de hombre En el nombre de Jesús Permite Padre Que quitemos los resabios todavía Que tenemos Señor De cosas que no son tuyas Para que podamos continuar en libertad Podamos botar la carga Al llegar a la cruz del Calvario Señor No solo para salvación Sino para nuestra consagración Gracias Señor Gracias, gracias, gracias Gracias porque sabemos Que tú habrás de terminar La obra Que un día empezaste en nosotros Señor Gracias Señor Amén Amén Y amén Un aplauso bien fuerte al Rey Gracias hermanos amados Ven de ascender Hemos estado platicando Con los hermanos En la iglesia Y yo quiero más o menos Ponerles al día A ustedes Y continuar con algunas cosas Que no hablé con ellos Acerca de la prosperidad La prosperidad es un tema Que yo creo que es interminable Y eso nos motivó a nosotros A hacer dos revistas Que hubiéramos podido hacer Todas las revistas del año Solo en ese Subject Dicen en mi pueblo ¿Verdad? Solo basado en ese tema Pero Hay muchas otras cosas Que hablar Y refrescar Y recordar Que decimos dejarlo Hasta ahí Pero Analizando algunos versículos Hermanos Me han parecido Muy importante Y voy a hacer un breve resumen De algunas cosas Que dije Anoche Para luego continuar Con las que no dije Anoche yo les estaba Predicando a los hermanos Respecto al alma Próspera En otras palabras Del alma próspera Va a emanar La verdadera Prosperidad Y se va a reflejar Más o menos Miren Más o menos Como Como las enfermedades Llamadas Psicosomáticas No sé Si usted está Pues al día En lo que eso significa A grandes rasgos Porque no somos expertos En ese tema Pero una enfermedad Psicosomática Es una enfermedad Que se Somatiza De plano Se somatiza Quiere decir Las dos son palabras griegas Pero se utilizan En la En la En la ciencia Es una palabra Que llega al cuerpo Y que proviene Del alma Por ejemplo Por ejemplo Una úlcera Por estrés El estrés Está en el alma Y entonces Pero la úlcera Pega en el cuerpo Digamos Uno de los casos Que yo Cuando lo vi Por primera vez Cuando me lo dijeron Por primera vez Cuando me lo enseñaron Me parecía Hasta cierto punto Ridículo Es que Decían que la mayoría De la gente Que estaba En un incendio No necesariamente Se morían De las quemaduras Ni de la infección Aunque un alto Porcentaje Si se morían De las quemaduras Y de la infección Pero la mayoría Se morían De úlcera Péptica La primera vez Que yo lo vi Solo dijeron De úlcera Úlcera En el En la No Úlcera Péptica Entonces Yo Al médico Que nos estaba explicando Decía No entiendo Por qué le va a dar Úlcera péptica Si se está quemando Entonces Él me decía Nos decía Que lo que pasaba Era Que el alma Al ver el fuego Como que le da miedo ¿Verdad? Porque ya sabe A dónde va a ir a parar El alma Al ver el fuego Se estresaba De tal manera Que empezaba A A A A A A segregar Cantidades Abundantes De ácido Clorhídrico O gástrico ¿Verdad? Y Hacían una úlcera En ese momento Y en ese momento Se perforaba la úlcera Y se morían Encima de todas Las demás cosas Que tenían Una infección Una quemadura Que había bajado Su volumen plasmático Y todo el rollo Que Les puede suceder Pero lo que a mí Me asombró Es que El 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 miedo Se somatizaba Y el miedo Está en el alma Y se somatizaba Pues en el cuerpo Si eso De ahí viene la palabra Cuerpo Soma Entonces Dije yo Wow Esto está tremendo Porque cuando veo Un primer libro De Samuel Veo que hay una mujer Ahí Que tenía Serios conflictos Y el conflicto Que tenía En su cuerpo Es que ella Era estéril Pero en el mismo capítulo Dice que En su alma Ella Estaba amargada Y en el mismo capítulo Dice que su espíritu Estaba angustiado Quiere decir que La angustia del espíritu Impactaba al alma Y La amargura del alma Impactaba el cuerpo Entonces Cuando la Biblia Habla de alma Próspera Es Todo lo contrario A esto que le estoy Explicando Si un alma Verdaderamente Tiene Esperanza Tiene Tiene Objetivos Que provienen De Dios Está Plena Está Eso es lo que se llama Un alma Próspera Entonces Va a impactar En el cuerpo Hermano Hermano Ahí sacan estudios De que la gente Que se ríe mucho Vive más tiempo Pero No es exactamente Eso Porque si no Los payasos Serían los más Longeos No Ahí lo que quiere Lo que se está Tratando de decir Es La gente Más feliz Es la que vive Más ¿Por qué? Porque impacta Su cuerpo Algo que está En su alma Y claro Algo que está En su alma Lo refleja En el rostro ¿Verdad? No es que se ría Porque cuánta gente Como decía el poeta ¿Verdad? Cuántos Reír llorando ¿Verdad? Que muchos Muchos ríen Cuando el alma Llora Decía Garrick Ya se lo he recitado Muchas veces Así que Pierda Las esperanzas De que se lo vaya A decir nuevamente Pero así Así decía el poeta El poema De Garrick ¿Verdad? Mucha gente Mucha gente Ríe Pero su alma Está llorando Así que yo no estoy Hablando de eso Yo estoy hablando De que El corazón ríe Y se refleja En el rostro En el cuerpo Y a largo plazo Pues hasta la vida Se le alarga Hermen No Entonces lo que queremos Es alma próspera Ahora La cuestión aquí Está en lo siguiente Que a nosotros Nos pusieron En las congregaciones Con varios objetivos Uno de ellos Es alargarle La vida A la gente No acortársela Ese es otro rollo Pero brevemente Cuando les damos Santa cena Les podemos Estar alargando La vida Si les explicamos Adecuadamente Ahora si ellos Deciden acortarla Eso ya será Eso ya será Una decisión De ellos Cuando nosotros Ministramos Las ofrendas Les estamos Dando la oportunidad De que alarguen Su vida Lo he explicado Muchas veces No quiero detenerme En ello Pero solamente Insisto En que muchas veces A la gente Hay que decirle Muchas veces Hay que decirle Porque Porque hasta Los anuncios Hermano No Usted no mira Que un anuncio Lo saquen En la televisión Una vez al mes Sino que Lo sacan Y lo sacan Y lo sacan Y lo sacan Hasta que lo tienen A uno Hasta aquí Sobre todo Cuando vienen Las elecciones Y a veces Que se anuncian Hasta que Si no hay elecciones Ya se imagina Cuando vengan Vamos a estar Hasta la coronilla Esos son otros Veinte pesos Entonces Es porque El alma Capta algo Si se lo están Repitiendo Es la repetición A veces Hermano Yo me recuerdo Que yo Le oí A mi apóstol El tema Del holocausto Yo se lo oí No sé cuántas veces Pero por lo menos Diez Como yo lo acompañaba A todos lados Y le decían Hermano Será que nos puede explicar El holocausto Con mucho gusto Y se alentaba El tema del holocausto Y cada vez Yo le sacaba Algo nuevo Y entendía algo Que no había entendido La vez pasada Que ya lo había dicho Pero que yo Había pasado de noche Yo terminaba diciendo Este hombre Si lee la Biblia Y la había mencionado Y en el anterior Entonces Nosotros necesitamos Repetirle a la gente Algunas cosas Y dentro de ellos En la ofrenda Hay que hacerles ver Que no es necesariamente Dinero Lo que están llevando Aunque si es dinero Pero es lo que Representa Ese dinero Por eso es que Hay ofrendas Que no se aceptan Pero las ofrendas De un hombre Que trabaja Arduamente Y consiguió En base a su trabajo En diez días Consiguió Diez mil quetzales Y trae un diezmo De mil quetzales Porque ese es el diezmo De los diez mil ¿Verdad? Entonces Él no está dando mil pesos Él está dando Un día Lo está echando En el alfolí Pero como todo lo que El hombre Sembrare Eso también se dará Entonces Sus días Se le alargan Le ministramos Santa Cena Sus días Se le alargan Le ministramos Alegría Sus días Se le alargan Por eso Nosotros no podemos Ponernos a entristecer A la gente Porque Bueno la Biblia dice Si nosotros Los entristecemos ¿Quién Nos alegrará después? Claro que hay tristeza Que proviene de Dios Y que causa arrepentimiento Pero la tristeza del mundo Causa muerte Bueno eso lo dijo El apóstol Pablo Usted lo sabe perfectamente Y yo quiero continuar Con esto Entonces Es importante Que le hablemos A la gente ¿Qué es Tener un alma próspera? Y un alma próspera No es tener dinero Pero el alma próspera Generalmente Si lo tiene Pero si no lo tiene En abundancia Ni le hace cosquillas No depende de eso Depende de algo Que está más profundo Entonces El versículo Tan conocido Bendecido Muchas veces Predicado Yo lo recibo En el nombre de Jesús Todas las predicaciones Que he oído En el buen sentido De este verso Es Amados Tercera Juan 1 2 Ruego que seas prosperado En todo Así como prospera Tu alma Y que tengas buena salud Entonces yo le decía A los hermanos Que Acá Estaba hablándose Repito De la prosperidad Del alma Y a mí me surgían Dos Dos preguntas Dos cuestionamientos Tenía En mi corazón Uno es Lo que le he estado Explicando ¿Cómo es Un alma próspera? ¿Cómo es Un alma próspera? Y el otro es ¿Cómo es Un alma prosperada? O pues Para ponerlo De otra manera Y no Jugar con palabras ¿Cómo Se hace Para que un alma Prospere? Y la otra ¿Cómo definimos Nosotros A un alma Que está Próspera O prosperada? Y eso Lo dice La Biblia Entonces Rápidamente Porque yo quiero Llegar ¿Cómo prospera El alma? Es la primera Cosa Y cómo se define Un alma Próspera La primera Pregunta ¿De qué manera Un alma Se vuelve Próspera? Tengo Tres versículos Que quiero llevar Rápidamente Para hacérselos Ver Y el primero De estos Es Salmo 25 12 13 Aunque hay otros ¿Quién es el hombre Que teme al Señor? Él le instruirá En el camino Que debe escoger Y en prosperidad Habitará su alma ¿Quién va a tener Alma próspera? El hombre Que teme al Señor El hombre Que recibe La instrucción De Dios Y el hombre Que hace buena elección Por eso La Biblia dice Bienaventurado Es aquel Que no se condena Con lo que escoge Bienaventurado El que no se condena Con lo que escoge Dios nos da A nosotros La libertad De escoger Y las escogencias Más gruesas Por ejemplo Cada quien Cásese Con quien quiera Y solo pone Un requisito Con tal que sea El Señor Pero con quien quiera Y perdóneme Pero a partir De ese versículo Yo puedo Yo puedo decir Dios nos da Libre albedrío Dios nos da Libertad De escogencia Perdóneme Perdóneme Pero no se trata De que Ah no Aquella es mi alma Gemela Y me equivoqué No, no, no Usted ya hizo La elección Y a veces Charaz Otra cosa Y que le tenemos Hermano Tenemos que enseñarle Por favor Le ruego Que le enseñe esto A los jóvenes A los solteros No se vale Que un joven O una jovencita Porque ahora Los dos Enamoran Enamoren Por medio De cosas Místicas No se Si me voy a entender Con esto El Señor Me dice Que tú eres Mi costilla El Señor Me dice Que tú eres Mi media naranja Tuve un sueño Y en el sueño Estabas tú Y yo no te conocía Y cuando entraste A la iglesia Y yo te vi Era Eras tú Ya la amarró Con un misticismo Y la otra Empieza Y a mí Que no me gusta El cuate este Pero como Dios Me quiere Obligar A que me case Con este Si es feo Más feo Que la maña De pedir fiado Y yo no Pero Pero como ella Se enamoró Del Señor Y aquel Le lanzó Ese Ese es antideportivo Le digo yo a los muchachos Verá Porque yo creo Que él le debería decir Mira A mí Tú me gustas Punto ¿Por qué no nos conocemos? Si o Bueno Es una elección Personal Hermanos Entonces yo Les ruego A ustedes Que como pastores Instruyan A los jóvenes No es Con misticismos Y no permitan Que ninguna vieja Perdón Que ninguna Falsa profeta Dentro de la iglesia Este Haciendo bodas Dentro de la iglesia No lo permitan No lo permitan Que llegue a decirle A mí Muestre Señor Que ella se va a casar Con él Y que él Con él No lo permitan No lo permitan No lo permitan Dios le mostró Eso a usted Ok Déjelo ahí Y díganle muchachos Así no es la cosa Ustedes tienen derecho A escoger Según la Biblia Según la Biblia Y va a ver Que muchos Van a hacer Y puedo ir A otra iglesia A buscar hermano Ah bueno Bueno Calma pues Tampoco están Espérese Para el retiro Internacional De jóvenes Díganle usted No esté saltando Iglesia en iglesia Bueno pero volvemos Al punto Ah Y quedémonos Con el alma Próspera ¿Verdad? Yo necesito Que usted sea Prósperado Y no estoy hablando De dinero Solamente Estoy hablando De que si usted Es prosperado En su alma Hermano Me va a bendecir Si cuando uno Se sienta A la par De gente Que está Amargada ¿Uno se siente Mal hermano? Dice uno A que horas A mi me ha tocado Ir incluso A algunos lugares En donde me recibe La gente Y ellos me conducen Y yo no conozco Y yo digo A que hora Se termina Este viaje Tener que estar Oyendo esto Digo A la nombre Y va de ver Si no me puedo Tirar Pero en el freeway A 60 millas Por hora No es muy Aconsejable Imagínese Hay gente Con la que Uno quiere estar Yo me recuerdo Yo me recuerdo Que Antes de ser Vistador médico Yo fui viajero Así que Conozco Toda la república Hermana En mi Picopito Toyota Que me iba a meter Hasta el Polochic Tamautucurú Telemán Pansos La tinta El estor De memoria Aquí viene Ahí Buen picop ¿Ves hermano? Y un picopito Así 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 El picopito Para pasar Los ríos Hermano En las noches Déjeme contarle En las noches Nos tocaba cenar Juntos A todos los viajeros Y después a dormir Y al día siguiente A chambear Sobre todo En algunas En algunas localidades No se podía salir De noche Pero mire Habían unos Tres o cuatro Viajeros Que eran Esperados Por todos Los demás Viajeros Porque cuando Llevaban la hora De la cena Entraba el cuate ¿Qué tal muchachá? Ah Ya se nos alegró La cena Y se sentaba Y empezaba A hablar Esos cuates Y Tenían una chispa Extraordinaria Todo el mundo Quería estar con ellos Pero habían otros Que uno decía Mucha ya vino Aquel Buenas noches Así hay muchos cristianos Que uno solo los mira Y dice Bueno hermano Tengo que hacer Tengo que ministrar Fíjese hermano Tengo que preparar El tema para mañana Fíjese hermano Ahí nos vemos Pero si su alma Es próspera ¿Quién no va a querer Estar con usted hermano? ¿Quién no va a querer Estar con usted? Hasta sus hijos No, no, no Sigamos acá Mira nosotros Es porque esto Lo dijimos ayer Hombre Ya me detuve demasiado Pero El alma generosa Será prosperada Y el que riega También será regado Es muy interesante Que la palabra Que aquí dice Generosa Eso no lo dijimos Anoche Es una palabra Que al traducirse Dice El alma bendita Entonces Como No es solamente Generosidad De que yo soy generoso Y no mezquino Y doy Y doy Eso ya lo explicamos ayer Y yo insisto en ello Pero aquí habla El alma bendecida Entonces ¿Cómo hago yo Para que la iglesia Tengan un alma generosa? Los bendigo Los bendigo Porque la palabra Generosa Se puede traducir Y así es como Se traduce La mayoría De las oportunidades Bendecida Entonces Si yo te bendigo Y te bendigo Y te bendigo Y te bendigo Y te vuelvo a bendecir Y después me canso De bendecirte Y te vuelvo a bendecir Y cada vez que te miro Te bendigo Y te vuelvo a bendecir Por eso Hermano Me pareció escandaloso Un día que un hermano Escribió en su Facebook Yo ya no bendigo A nadie Y todavía pone Parece raro ¿Verdad? Así como que era Una profundidad Y se lanzó Un montón de cosas Y digo ¿Cómo no va a bendecir? Bendiciéndote Bendeciré No Dice Pero es que nosotros Ya somos bendecidos Con toda bendición En los lugares celestiales En Cristo Jesús Ah Y entonces Ya no bendices a nadie Pero si la Biblia dice Que aún los saludos Dios te bendiga Le dijeron a vos Cuando llegó al campo Hermano Dios te bendiga Y él Pero para que me va a meter En eso Me puedo amargar Y entonces El alma amarga No, no bendice a nadie Te bendigo Dígale hermano Que tiene la par Te bendigo Pero dígaselo así De a de veras No porque yo se lo estoy diciendo Hermano Te bendigo En el nombre de Jesús Entonces tarde o temprano Esa alma Es prosperada Y el impacto Va a venir Sobre lo físico ¿Por qué no bendecir A los hijos? A todos Te bendigo mi hijo Para los idiomas Ahora que se está enseñando Un idioma vernáculo Aquí en nuestro Es obligatorio Que los colegios Se enseñen un idioma Vernáculo Le va a decir Mijito Mira ¿Cómo hablaste bien ¿Cómo hablaste bien? En el cachiquel Si mamá Es que me lo enseñaste Bien Le va a decir Amén Y el que chita Bien Le va a decir Este Yo siempre he querido Aprender un idioma De esos hermanos Y cuando miro A algún hermanito Que sabe A ver ¿Cómo se dice tal cosa? Pero no le atino Es que Como que se habla Con Es gutural Se llama No sé Pero Es complicado Hermano Pero A mí me gusta No les entiendo Nada Pero me gusta Tal vez hasta Lo pueden estar Insultando a uno ¿Verdad? Pero Bueno Reprendo Yo estoy poniendo Reprendo ¿Cómo se ve bonito? Yo recibo las bendiciones Y lo demás Botellita de jerez Ok Bendice a tus hijos Bendice a tus ovejas Deja de quejarte De tus ovejas Deja de estar diciendo Que tus ovejas Son unas rebeldes Ah hermano Es que esas ovejas Rebeldes Que me llegaron Viera que Ya no las aguanto Usted no tiene Unas buenas Se las cambio Le cambio una buena Por diez malas Aunque usted no lo crea A mí un pastor Me dijo así Pero no quería Diez malas Por una buena Quería Pelo a pelo Una buena Por una mala Es que me preguntó Es que me preguntó Porque aquí a la iglesia Ha venido una hermana Que nunca dio problemas Solo bendiciones Ya partió con el señor Desafortunadamente Y entonces Él me dijo Mira Allá está llegando La fulanita Si desde que yo llegué A la iglesia Hasta ahí Yo aquí tengo A su hermana Me dijo Como molesta Esa señora ¿Por qué no las cambiamos? Me dijo Le dije Bueno Le dije Ese será tu problema Manito Bendiga a sus ovejitas Porque ¿Sabe qué? Las ovejitas No son perfectas Pero usted Es una autoridad Y las palabras Que usted diga Sobre ellas Se van a ir cumpliendo Poco a poco Bendígalos Y bendígalos Y cuantas llegan Maldecidas hermano Porque otro Las maldijo Usted arranque La maldición Tírela al infierno Y diga Te bendigo En el nombre de Jesús Y te vuelvo A bendecir En el nombre Y te Ahora Ya La tierra Que muchas veces Se embebe el agua Y no da fruto Está próxima A ser maldecida Esa la iglesia Pero no No sea usted El que haga Semejante cosa ¿Está aquí conmigo todavía? Bueno No hay modo que pase Y ahorita paso Ah solo me queda A este ¿Verdad? El alma del perezoso Desea Y nada alcanza Pero el alma De los diligentes Será prosperada ¿Se pueden poner Ejemplos aquí? De todos modos El ejemplo que voy a poner El hermano no habla español Así que no me está Está oyendo Pero es un hermano Procedente de Alemania Que vive en Canadá Y que tiene unas finconas Hermano En Canadá Con aquel clima Gélido Y entonces un día Que logré Ir a Canadá Me dijo Me dijo Hermano Yo quisiera Que usted viniera Y que bendiga Mi finca Pero él no Él habla de millones De dólares En cosechas ¿Verdad? Amén Le dije yo Vamos a ir Miren Me dijo Lo invito a comer Ahí en mi casa Es un almazón Y llevaba un montón De gente Y cuando llegamos Hermano Me dijo Mire le voy a enseñar En donde está Fíjese que tiene Una finca gigantesca Siete hombres Trabajan con él Pero tiene maquinaria Que hace el trabajo Cada máquina De cien hombres ¿Verdad? Y entonces Pero no pueden sembrar Todo el año Porque por la nieve Entonces estaba esperando Que se quitara la nieve Que saliera el sol Y no podía desaprovechar Ni un día Ni un día Pero cuando yo llegué Todavía estaba Gélido aquello Hermano Yo con mi bufanda Por la finca Hermano Parecía talibán Y entonces Me metió en sus bodegas Y me quedé impresionado Hermano Porque todavía No estaban No podían trabajar Pero tenía todo Pero en un perfecto orden Tornillos Al ver las maquinonas Uno dice Esto es lo que importa Un tornillo No No Tornillos Tuercas Clasificados Por tamaños Y todo Bien ordenados Bien organizados Y dije Este es diligente Este es diligente Y si usted lo mira Siempre está contento Él no habla Español Pues acaba de casar Con una hermana Que si habla español Que se llama Gloria ¿Y sabe cuál es el himno Que más le gusta a él? Gloria Gloria Es todo lo que sabe Él Cuando empieza a cantarlo Se pone a cantar ¿Cómo es que dice ese himno? Uno que dice Gloria Gloria No, 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 no Ese no Ese es de antaño Uno nuevo Que dice ¿Qué? 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 Te doy o te damos Te doy gloria Gloria Te doy gloria Gloria Te doy gloria Él está en los cultos Hispanos Y estaba solo así Pero cuando oye el himno Te doy gloria Gloria Él siente que Dios Le está diciendo Te doy gloria Gloria Y se dice La dio Bueno, ok Sé diligente Deja de quejarte De las cosas Pequeñas que tienes Y las cosas pequeñas Que tienes Diligentemente Trabájalas Y se van a convertir En cosas grandes Y tu alma Va a ser prosperada Y la consecuencia Va a ser tu cuerpo Y aún en lo Económico Porque toda la gente Anda buscando Solo lo económico Hermano Y así no es la cosa Bueno Todo esto fue Lo que prediqué anoche Y ya tengo que terminar No, pero entonces ¿Cómo se define Un alma próspera? Esto es bien interesante Y valga la redundancia O casi redundancia Me interesa mucho Que le ponga Atención Amado Deseo que seas Prosperado en todas Las cosas Como prospera tu alma Y que tengas salud Así dice La Biblia De las Américas Esta Biblia No dice así Amado Anhelo que todas Las cosas Seas prosperado Y tengas salud Así como prospera Tu alma Repito La Biblia De las Américas Dice Amado Deseo que seas Prosperado en todas Las cosas Como prospera tu alma Y que tengas salud Esta Biblia dice Amado Anhelo que en todas Las cosas Has prosperado Y que tengas salud Así como prospera tu alma Así que Cambia Ahí hay prosperidad Digamos En la Biblia De las Américas Está Prosperidad Prosperidad Y salud Que seas prosperado Que seas prosperado O prospera tu alma Salud Prosperidad Prosperidad Y salud En esta Está Prosperidad Salud Y prosperidad O sea En las Américas Aparece Esto Esta parte de aquí Aquí arriba Y esta Aquí abajo En esta Aparece al revés Y así es como Aparece en el original No como la Biblia es América Sino que así Y entonces De aquí se desprende Un montón de cosas Bien tremendas Encontré la Biblia Félix Torres Amat Que mire lo que dice Bien impresionante Carísimo Ruego a Dios Que te prospere En todo Y Y goces Salud Como la goza Dichosamente Tu alma Entonces aquí Ya no habla De que el alma Está siendo Prosperada Sino que habla De que el alma Tiene salud Pero esto Lo asocia Con la prosperidad Del alma Entonces Si tu alma Está sana Tu alma Está próspera Si tu alma Está enferma Aunque tengas Pisto Perdón Dinero No estás Próspero Entonces Hay enfermedades En el alma Yo le decía A los hermanos Que la palabra Aquí es Salud Es Ujiaino Y entonces Aparecen Cinco cosas De la cual Los ministerios Son los especialistas Para cada una De estas situaciones La primera Palabras Sanas Se escribe Logos Logos Ujiaino Déjame Déjame explicarle Así brevemente Y apúntelo En su corazón Porque de aquí Porque de aquí Se desprende De aquí Se desprende Todo Y este Ministerio Que hace Que hace Que hace Que hace Que el logo Sea Ujiaino Es el ministerio Que usted Desempeña Por eso Por eso es una Crueldad Lo que han Hecho Algunos Por ignorancia Algunos Y otros Por maldad De querer Nombrar Apóstol A uno Que no es Apóstol Porque Lo saca De su plan Y de su Función Y claro Que al decirle Algo Ese Alguien Como le van Estar sobando La leva Y le van Estar diciendo Cosas Que a él Le van A agradar Entonces Lo sacan De lo que Tenía que hacer Pero nosotros Necesitamos Palabras Sanas Como base Para todo lo demás Ahorita se lo voy a mostrar Esto quiere decir Palabras Sanas Pastor ¿Quién va A hacer Que las ovejas Abren Palabras Sanas Dios El buen Pastor A través De usted Su Pastor Fíjese Hermano Amado Que Tremenda Responsabilidad Les tenemos Que enseñar A ellos Bueno Sigamos La otra Sería Doctrina Sana Esta es Didascalia Ujiaino El que hace Que Que venga La didascalia Ujiaino Es Dios A través Del maestro Cardiaco Entonces Si no Si no Hay maestros O no Hay pastores Que se dejen Equipar Por maestros ¿Qué clase De doctrina Va a tener Su gente? Perdone Pues No es Hablar mal De nadie Pero Ahí es En donde Yo Me quedo Pensando Con cierto Dejo De tristeza Porque Estimo Al hermano Y lo veo Como un gran Poeta Y yo admiro Mucho a los poetas Y él es Como un gran Poeta Hermano Jesús Adrián Romero Que se atreve A decir Que la doctrina No es importante Y después Ponen su Twitter No yo no Dije eso Como que no Si en el primer Twitterazo Estaba Que la doctrina No es lo importante Que es solo Para pelearnos Que yo digo Este hombre Puede ser No lo afirmo Ni voy a poner En tela de duda Pero puede ser Un hijo de Dios Y un ministro de Dios Pero le hace falta Que lo ministre Un maestro Y que le enseñe La doctrina sana Y el peligro Es que tiene Demasiada influencia Sobre el cuerpo De Cristo Entonces Él dice algo Y los hombres Ah si es No No es así Mire Mire hermano Se lo voy a poner Según la Biblia Parafraseada Por el hermano Sergio Enríquez En el libro De primera De Sergio Capítulo 2 Verso 1 Que dice Cada mico En su columpio Usted no se recuerda Por ventura Por ventura No os recordáis De un gran evangelista Que había A mi me hacía llorar Ese hombre hermano Jimmy Swaggart Tremendo evangelista Lástima Lo que hizo Pero que yo creo Que Dios Ya lo perdonó Y ahí sigue Predicando el cuate Pero Ni modo Lo que sucedió Le bajó Rating Pero El cuate Para evangelizar A mi Donde estuviera Yo pedía permiso Para encender La tele Canal 3 Sábado A mediodía Que evangelista Wow Yo lo oía Me ponía a llorar Y se ponía a cantar Que cosa más tremenda Pero fue tan grande Tan grande Tan grande Tan grande Que de repente Empezó a ser Disipulados Y sentada En el disipulado A teólogos Gente que le podía Enseñar a él Y él enseñándoles A él Como él era el famoso Pero se salió De su columpio Ahí hubiera llamado Mejor a otro mico Y él se hubiera sentado Entonces necesitamos Hermanos amados Que haya gente Con ministerio De maestro Y ellos puedan Enseñarle A la multitud Pero sobre todo A los pastores Porque por eso Por eso es que yo veo Yo veo Ahora hermanos Con las redes sociales La multimedia El internet La televisión Vía satélite Yo veo grandes personajes Que se volvieron famosos Enseñando Y dicen Cada barbaridad Y la gente Les dice Amén Y tal vez No son Falsos Tal vez Pero 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 Su fama Hace que Ellos digan Tal cosa Y toda la madre Así es ¿Por qué? Porque lo dijo Fulano de tal Pero está En contra de la Biblia Gracias mamita Entonces Todos ustedes Que tienen La tendencia A enseñar La palabra No 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 dejen Por un lado Eso Y les voy a decir Otra cosa hermanos Los que no la tienen Pastores que no la tienen Consíganla Porque Cuando se habla De los cinco ministerios En Efesios capítulo 4 Del 11 al 13 Dice Dios constituyó A unos apóstoles Profetas evangelistas Así dice ¿Verdad? Dios escogió Fundamentó Posicionó Él constituyó Apóstoles Coma Profetas Coma Evangelistas Coma Pastores Coma No Pastores Y maestros Entonces el pastor Debería moverse En lo magistral Entonces analice Si usted solo está Predicando Por favor Le ruego Esa es otra Rogativa apostólica Analice Si usted Mismo Si lo que está haciendo Es predicar Devocionales Enhorabuena Lo felicito Pero tiene que enseñar Si usted no enseña Es porque usted No ha estado estudiando O no ha estado aprendiendo Tiene que estudiar Tiene que aprender ¿Qué era lo que Hacía Jesús? Enseñaba Y predicaba Claro A ver Esa es otra cosa Y sanaba Estas cosas Jesús comenzó A hacer A ver Y a enseñar Pero enseñaba Porque hay tantos problemas En muchas iglesias Hermano Fíjese que se me dio La iglesia ¿Y por qué? Ah porque yo me acabo De meter la cobertura Hermano Y le llegué Y les dije De ahora en adelante hermanos Todas las hermanas Se ponen velo Y se le dividió La iglesia Ni modo Si lo que tenía Que haber hecho Es enseñar Por lo menos un año Hasta que Hasta que Las mujeres dijeran ¿Y dónde venden El velo pues? Y no írselos A imponer Hay que enseñar Y enseñar 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 ¿Cuántos están enseñando En la iglesia? Gloria a Dios A mí me preocupa Cuando veo pastores Que no enseñan Me preocupa Bueno sigamos Fe sana Pistis Ujiaino Eso es El profeta ¿Se acuerda Donde está Aquel texto De los cretenses Malas bestias Tito Le damos Le damos Tito Búsquese ahí Tito Capítulo 25 Uno que Déjame ver Tu compu Por favor Vamos a ver Uno de ellos Su propio Profeta Dijo Los cretenses Son siempre Mentirosos Malas bestias Glotones Ociosos Este testimonio Es verdadero Por eso Reprendelos Duramente Para que sean Ujiaino En la Pistis Entonces Está hablando De un falso Profeta En el verso Anterior Y ahora Está diciendo Que el verdadero Profeta Lo que tiene Que hacer Es que La gente Tenga Pistis Ujiaino De ahí Me baso Para decir Que la fe Sana Representa Al ministerio Profético El profeta Es especialista En eso Hermano Para que la Gente Tenga Una fe Sana Por eso Le ruego A usted También Que se mueva En el ministerio Profético No lo estoy Coartando Pero no Diga Lo que Dios No le Dijo Así Dice El Señor Y se Lanza La Profección Y Dios No dijo Eran Sus Buenos Deseos En el Mejor De los Casos Eran Sus Buenos Deseos Pero En el Peor De los Casos Eran Deseos Malos Es mejor Fluir Y fluir Y fluir Aquí Hay varios Profetas Y varios Hermanos Que se mueven En ese En ese Don No se sientan Obligados Invitamos Al profeta Amén Vayan Y Y Pónganse A predicar Y a fluir Hermano Tiene algo Para mí Siéntese Y oiga En su momento Dios se lo va a decir Pero ya le habló Dios De mí Siéntese Y oiga Porque a veces Cuando a alguien Le dicen Usted es profeta Él se siente Obligado Ok El Señor me muestra Y usted también Ja 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 Ya te vi Y sienten Obligados Pero no es necesario Hermano Uno de los más Grandes profetas Cuando Giesi Le quiso apartar A la mujer De sus pies Le dijo No la toques Porque su alma Está en amargura Y Jehová Me ha ocultado La razón Así que no se trata De que Como yo soy profeta Fluyo Y me Las profetas No, no, no Cuando Dios Dice Viene Dice la Biblia Si Jehová Profetiza O habla Quien no hablará Como quien dice Si él habla Su palabra es tan poderosa Que hace hablar Hasta una burra Ya no digamos A un ministro Como nosotros Cualquiera tiene esperanza Si amén hermano Así se ama ese mensaje Cualquiera Evangelista Este es el evangelista Que implanta La palabra Preciosa En el corazón De la gente En un amor Hacia el Señor Oh el evangelista Hermano Verdadero Genuino Ese hace Lo que sea Para que la gente Se salve Pablo cuando Actuaba como evangelista Dice que se Convertía Él Si le estaba Hablando a un gentil Se hacía Como que fuera Gentil Él Eso era Amor Por los demás Hermano De veras El evangelista Tiene la característica De que ama Lo que Cuesta bastante Amar ¿Cuántos son evangelistas Aquí? Poco da Necesitamos más Evangelistas Hermano El evangelista Es aquel que dice No tengo que ir Hermano Tengo que ir Tengo que ir A la cárcel Tengo que ir Hablar a estos Que se conviertan Y uno dice No hombre Es peligroso No dice Pero la Biblia Dice Y ni modo Que se van a ir Al infierno No yo voy a ir Y dice Hermano Evangelista Así como empezó El hermano David Wilkerson Impresionante Como Usted le dio La cruz y el puñal ¿Verdad? Que testimonio Más grosero Ese de ese hermano Que se fue a meter Entre los pandilleros A riesgo De su vida Y Se convirtieron Casi todos los pandilleros Se convirtieron Ahora anda Uno de los pandilleros Que se llamaba ¿Qué? Nicky Cruz Hasta una fundación Puso Se convirtió Y ahora tiene Una fundación Evangelística El hombre Pero eso Dios usó A un evangelista Que se llamaba David Wilkerson Y que después Dios lo llamó A ser un profeta Lo constituyó Como un profeta Y yo Yo pasé Por la iglesia Que él pastoreaba Porque ya se murió Desafortunadamente Estos son los que No se deberían De morir Hombre No estoy diciendo Que hay otros Que se deberían De morir Solo estoy diciendo Que eso Lo dije mal No cabe Pido perdón En Manhattan O como dicen En mi pueblo Manhattan En Manhattan Hermano La iglesia Ahí es carísimo Ahí es carísimo Un local Ahí es carisísimo Imagínese usted Que para parquearse Uno Le cobran Veinte dólares La hora La hora Veinte dólares Y los hermanos Cuando van A un hotel Aquí No quieren pagar Diez pesos Todo el día Es un dólar Todo el día Hay Hay veinte dólares La hora Si aquí dice Ticket perdido Setenta y cinco Que sales O cien Pero hermano Y ahí una hora Veinte Dos por ocho Es ciento Sesenta Entonces Él puso su iglesia En el centro De Manhattan Y la abría Como a las diez De la noche Porque esa es la ciudad Que nunca duerme Como a las diez De la noche Abría su iglesia Y estaba Toda la noche Hasta la madrugada Hasta que amanecía Porque estaban Atendiendo Porque estaban En la ciudad Del pecado Y ahí está Aquí es donde Aquí es donde Debo estar yo Nada que en el barrio Más seguro Del planeta Con talanqueras Así Alarma No Él En donde se necesitaba Así como muchos De ustedes Que están en áreas rojas Y yo Si usted está en un área roja Administrando Yo en primer lugar Quiero decirle Que lo admiro Y que deje de estar Pensando de cambiarse Deje de estar pensando En cambiarse De ministerio Y deje de estar pensando En cambiarse De zona No hombre Es que voy a ir a tal zona Porque esa es una zona Un poco más Te sabe ¿Verdad? No Si ahí es donde Ahí es donde se necesita Ahí lo puse A mí aquí me pusieron A mí me han invitado Que me salga de aquí Gente Y ofreciéndome dinero De que ellos construyen Así Así Te voy a dar tanto Pero búscate Tu terreno Fuera de ahí No, ahora A mí Dios me puso ahí Cuando el Señor me diga Que me mueva Entonces Él me va a dar El lugar El dinero Y la orden Y entonces Con mucho gusto Mientras tanto Aquí me quedo Y este lugar No es atractivo Este lugar No es atractivo Pero si aquí me pusieron ¿Para qué me voy a salir? No hermano Es que la gente No llega Viera que vienen Pues Él los trae Si Él puso aquí Y ahí con usted Si yo lo he llegado A visitar Lo voy a visitar Yo he ido a visitar Un montón De iglesias ¿Dónde está? Bueno, no veo Al hermano Coque Hoy no vino Lo operaron ¿Cuándo lo operaron? Antier Ah, mira pues Gracias por avisarme No, ahorita Se me están avisando Fui ahí con él hermano Y cuando salimos Yo vi Dos patrullas ¿Será que me vienen siguiendo? Dije yo Yo no venía manejando Pero No, no, no Los van cuidando Es que aquí es cardíaco Me dijeron Y porque no me avisaron Les dije yo Hoy voy a llamar A todos los que no vinieron Fui con Héctor Dubón A veces si vino Allá en la frontera Entre dos maras Caban la calle Donde él estaba La frontera Entre dos maras Ahí caían Vamos Ahí sonaban Los balazos Hermano Porque hasta aquí Era la mara No sé qué Y hasta aquí Era la mara No sé cuánto Y ahí La frontera Y aquel canche Ya le habían echado el ojo Porque dijeron Este gringo Bien nos dan Aunque sea mil pesos Ahí en la puerta Ahí en la puerta Mataron a alguien Vamos Espérenme Solo para que vean Contame No te voy a soltar El micrófono Que ya te conozco Pero Contame ¿Qué pasó? Bueno lo del muerto Que estaba en la puerta De la iglesia Es porque Nos queríamos comprar Una casa que estaba A la par De la iglesia Y dijeron Que por ser evangélicos Jamás no la iban a vender Entonces Se aseguraron De vender la casa A uno que fuera De la religión De la competencia Y cuando Agarraron la casa Y la quisieron ungir Llegaron Los que estaban Armados ahí Que estaban peleando Por el territorio Y mataron A la persona Un familiar Del dueño de la casa Que Que no me quisieron vender Y después Eso ya me vendieron Pero no le parece Que en ese momentito Él les hubiera dicho Fíjense muchachos Que ya no quiero Aquí matan gente Podría ser La mentalidad Que tienen Los pastores Modernos No Está muy peligroso O nos vamos A otro lado Un lugar seguro ¿Verdad? Pero evangelizar Los lugares seguros Nos mandaron pues Pues si ¿Cuál es el rollo De quererse ir Al lugar más seguro Y más elegante De la capital? Pues sirven A su propio vientre O es una especie De mercadotecnia Evangelística Pero cada uno Vamos a dar cuentas Delante del señor Pero a mí se me viene Aquel chiste Que me contaron Cuando yo era chiquitillo Hace mucho tiempo Ya como que me estoy Ya como que Estoy entrando En la fase De aceptación ¿Verdad? Del muchachito Aquel que está llorando Porque Porque le van a pegar Y está llorando Y ya es de noche Y no puede regresar A su casa Y está llorando Debajo de un foco De aquel Va a llorar Y entonces un señor Llega y le dice ¿Qué te pasó mijo? Se me perdieron Veinticinco centavos Que eran el vuelto Y hoy si me van a pegar Hoy si me van a pegar ¿Y dónde se se perdió Mi hijo? ¿Aquí? No, no fue aquí ¿Y dónde? Allá donde está oscuro Entonces ¿Por qué estás Buscando aquí? Porque aquí hay luz Qué pato más Atarantado Pues hay gente Que así está Hay ministros Que están buscando Lo que Lo que se perdió En donde hay luz Y se ponen a pescar En pecera Qué ministros Más inteligentes ¿Verdad? No deberían De ir a las tinieblas En vez de estar Convenciéndose A gente Que Te disciplinaron No tengas pena Yo te pongo De pastora junto Vení para acá Evangelice Hombre No sea gacho Híjole mano Bueno Sigamos Adelante Perseverancia sana Jupomone Ujiaino Ese es el apóstol ¿Por qué? Hermano Sergio ¿Por qué? Bueno Porque el apóstol Pablo Le dice Todas las señales De un verdadero apóstol Han sido hechas En medio de vosotros Con mucha Jupomone Con mucha paciencia Con mucha perseverancia Esa es solo Solo la palabra Jupomone O Jupomone Como dice La Eastward Solo esa palabra Se necesitaría Creo yo Explicarla En un buen periodo De tiempo Porque esa es una paciencia Extraordinaria Que no es la paciencia Común Entonces Cuando alcanzamos Estas cinco cosas Sanas Nuestra alma Está sana Cuando nuestra alma Está sana Nuestra alma Está próspera Cuando nuestra alma Está próspera Prosperamos en todas Las cosas Y entonces Se cumple Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni se detuvo En el camino Los pecadores Ni en sí Descarnecedores Se ha sentado Antes en la ley De Jehová Está su delicia Y en ella Medita de día Y de noche Porque será Como un árbol Plantado Junto a las corrientes De las aguas Que da su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará Denle un aplauso Al Rey bendito Ahora Se me terminó el tiempo Pero no el discurso Y entonces Aquí hay un problema Yo predico Hasta que se me Acabe el tiempo Hasta que se me Acabe el discurso O hasta que me dé hambre Pero Para su mala fortuna Hoy desayuné Así que Seré un ratito Hermano Oye Pero favore Miren Palabras Sanas Ahora Me llama la atención Esto Ya va a ver usted Por qué En un momentito Voy a tratar De ir redondeando No se preocupe Para dejarlo En paz Pero me llama la atención Porque el versículo Los dos versículos Miren lo que Lo que hablan Si alguno Enseña Una doctrina Diferente Y no se conforma A las sanas Palabras Las de nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina Que es conforme A la piedad Pero es interesante La relación Que Este Apóstol Guiado Por el Espíritu Hace Entre doctrina Y palabra Y si usted se recuerda Acabamos de hablar De Logos Y Y también De la doctrina De Ascalía Están íntimamente Ligados Entonces Si no se hablan Palabras sanas Va a ser muy difícil Que se hable Doctrina sana Ese es un verso El otro verso Que quisiera Que leyera Junto conmigo Segunda de Timoteo 1.13 Retén La norma De las palabras Sanas Que has oído De mi En la fe Y en el amor De Cristo Jesús O sea Esta no era Una enseñanza Doctrinal Pero una enseñanza De vida Esta quizá No era una enseñanza Arriba del púlpito Si no que era Una enseñanza De vida Bajo el púlpito La forma Como vivía Pablo Y le dice Retén La norma De las palabras Sanas Ahora Me encuentro Aquí hermano Con una cosa Que me impresionó Mucho Porque Existen Cinco palabras Logos Miren Miren pues Existen Cinco palabras Logos Que se oponen A la Logos Ujiaino Que viene a ser El principio De Las cinco Cosas Que tienen que dar Los cinco ministerios No se me están A entender hermano Seguro Alguien que me explique Como dice Derbez Alguien que me explique Lo que estoy diciendo Si si Son antítesis Pero Pero Según lo que yo Entendí De lo que usted Decía Las palabras Ujiaino Es decir Las palabras Sanas Son el principio O están relacionadas Con las otras Demas cosas Pero al respecto De estas Para ahí Eso quise decir Esperame Ahorita me seguís explicando Las palabras Ujiaino Dan pie O dan lugar A La doctrina Ujiaino A la fe Ujiaino Al amor Ujiaino Y a la perseverancia Ujiaino Son la raíz De las otras cuatro cosas Las palabras Ujiaino Es la una palabra Que va a ser la base Para las otras cuatro En donde se van a desarrollar Los cinco ministerios Entonces el enemigo Lo que hace es Atacar a la palabra Ujiaino Con sus cinco Antiunciones No ataca La doctrina Como ataca Las palabras No ataca La fe Aunque si la ataca Con cinco cosas Que las Podríamos ver Más adelante Cuando Pablo Le habla a Timoteo De los enemigos De la fe Pero ataca De frente De frente Las palabras Hoy si me voy a entender O no Yo digo que ya Ahí quedamos Entonces mire pues No salga De vuestra boca Por favor Póngale atención A esto hermano No salga De vuestra boca Ninguna Palabra Mala Esa no es Lobos Ujiaino Es palabra Mala Sino Solo La que sea Buena Para edificación Según la necesidad Del momento Para que Imparta Gracia A los que Escuchan En otras palabras Si no tienes Nada que hablar Cállate Aún el necio Cuando calla Tiene pegue No dice así La Biblia Parece sabio Pero por favor Analicelo No salga De vuestra boca Ninguna palabra Mala Esto es Lobos Zapros Esta es una palabra Putrefacta Corrompida De pobre calidad Y sin valor Esa la dice Un falso profeta Esta Lobos Zapros Caracteriza A un falso profeta O sea Que tenemos Que ver Pero Tenemos que Supervisar Nuestras palabras Hermano Miremos la otra Esas son las que Se oponen A las palabras Sugihaino Y aquí todavía No estoy hablando Ni de la doctrina Ni de la fe Ni del amor Ni del otro Por el amor De Dios Hermano Miremos pues Efesios 5 6 Que nadie Os engañe Con palabras Vanas Pues por Causa De estas Cosas La ira De Dios Viene Sobre los Hijos De desobediencia Esta es Lobos Quenos Esto quiere decir Vacía Es una palabra Vacía Sin verdad Pero aquí Es lo asombroso Ahí va a ver Por qué Yo puse aquí Metafóricamente Porque así Dice el diccionario Se usa De uno Que hace Alarde De su fe Pero no tiene Frutos En Santiago 2 20 Se le dice A un hombre Vano O sea Hombre Que nos Si no Si no Respalda Con sus hechos Lo que dice Con su boca Como hacían Los fariseos De los cuales El señor Dijo Ellos dicen Y no hacen Por favor Por favor Miren el concepto Palabra vacía Y sin verdad Palabra vacía Y sin verdad Pero miren Lo que dice El comentario De la Strong Que se puede Asociar A los fariseos Que decían Y no hacían Y Jesús dijo Lo que estos Digan Ustedes hagan Pero no hagan Lo que ellos hacen Pero la palabra Era sin verdad No sé si me voy a entender Con esto que estoy diciendo Hermano Perdóneme Me estoy Me estoy A entender Que estoy diciendo Aunque decían Palabras verdaderas Aunque decían Palabras verdaderas Eran sin verdad Porque no las ponían En práctica No sé si oyeron Todos Porque no le di Micrófono Pero lo que estoy Diciendo Es Que es asombroso Que la palabra Logosquenos Que sea una palabra Sin verdad Y se asocia Con los fariseos Que decían Cosas que eran Verdaderas Eran verdaderas Pero no las aplicaban Entonces como eran Verdaderas Pero no las aplicaban El Señor Las considera Vacías Y sin verdad Aunque estén En la Biblia Entonces Cuando yo leí Este comentario Dije yo Y escribí aquí Esto pone Más delicada La cosa Porque puede ser Que alguien Este hablando Cosas bíblicas Pero realmente No las cree Porque no las respalda Con sus hechos Porque si yo creo Algo Lo tengo que respaldar Con mis hechos Y a eso Dios le llama Palabras vanas O Logosquenos Y yo me pregunto ¿Cuántos púlpitos Estarán llenos De logosquenos? Que predican Misericordia Pero no la efectúan Ahorita voy hermano Que predican Misericordia Pero no la efectúan Tú que dices Que no hay que robar Robas Tú que dices Que no hay que adulterar Adulteras Esa es la palabra Que nos Logosquenos Que afecta El Logos Ujiaino Y esto Está tipificado En el falso evangelista Perdón Este sería falso evangelista ¿Cuántos llevamos? Dos Este segundo Ahorita voy Ahorita voy Esperen ¿Qué querías decir hermano? Y la expresión Y la expresión misma Del conocimiento Y de la verdad Tú puedes que enseñas A otro No te enseñas A ti mismo Tú que predicas Que no se ve robar Robas Tú que dices Que no se ve De cometer adulterio Adulteras Tú que abominas Los ídolos Saqueas los templos Eso Es Logos Kenos Kenos Y palabras vacías Palabras que no tienen Sustento Miren hermano Cualquier cosa vacía Lo único Bueno yo si vi Algunas cosas vacías Que le sirvieron a Dios Por ejemplo Mi vida Y las tinajas vacías De San Juan ¿Verdad? La tierra está Desordenada y vacía Pero las tinajas Aquellas Cuando las convirtió En Cuando convirtió El agua en vino Pero acaso No dice la Biblia Que si somos vacíos Vendríamos a ser Como Que no tenemos amor Como metal que resuena Como Exacto Pero ahí está hablando De una campana Y para que una campana Funcione Y solo haga ruido Tiene que estar vacía Entonces yo A veces me pregunto Si no Los que más ruido hace Son los que más vacíos están Usted nunca ha estado En un río Verdaderamente gigantesco Grande ¿Qué río? ¿Ah? No, yo digo No, grande Hermanos Un río que parezca mar Amazonas ¿Estuviste vos? ¿A la hora? Déjeme El río de la plata Los ríos más grandes Y más profundos No hacen bulla Los ríos pequeños Y que se crecen De vez en cuando Eso si son Alaracos Pero los ríos profundos Ni se oye mucho Por eso dice Tu paz Hubiera sido Como la de un río Pero se refiere A un río de esos No aquel ríito Que uno pase Aquí no hay nada Pero en esta época Se lleva camiones Y todo Como que protesta Por todo esto del año Puedo continuar Me regalas Cinco minutitos Solo para finalizar Vosotros Como sabéis Necesito por favor El micrófono ¿Quién no tiene? Gracias hermano Porque como sabéis Dáselo aquí Dáselo al hermano Nunca fuimos A vosotros Con palabras Lisonjeras Ni con pretexto Para lucrar Dios es testigo Aquí tengo que parar Otra vez Ya Bueno esto se llama Logos Colaquella Hay un Un grave Una grave Situación En la iglesia Del señor Jesucristo Y es La situación De ministros Que han agarrado Esto verdaderamente Como un negocio Está bien Yo llego Vamos a Me van a invitar Perfecto Pero ya sabe Verdad Yo no sé Si alguna vez A usted Lo han invitado A predicar Algún lugar En donde De veras Había necesidad Y de veras Era caro Llegar Y usted Costió todo Pero yo le aseguro Que son muy pocos Los que hacen eso La mayoría Andan buscando Un púlpito Donde les den Una ofrenda No usted Un púlpito Donde les den Una ofrenda No para Sufragar Sus gastos Sino para Gastar En sus propios Deleites Estos son los Falsos apóstoles ¿Por qué digo Que son los Falsos apóstoles? ¿Quién tiene El micrófono? Leé desde el 5 Hasta el 6 Por favor El 5 El que está ahí Y el 6 El que continúa Primera Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 5 Primera Tesalonicenses 2 5 Dice Porque como sabéis Nunca fuimos a vosotros Con palabras Lisonjeras Ni con pretexto Para lucrar Dios es testigo Ni buscando gloria De los hombres Ni de vosotros Ni de otros Aunque como apóstoles De Cristo Hubiéramos podido Imponer nuestra autoridad Ya vio Esos son los Falsos apóstoles Que hubieran podido Imponer su autoridad Y hubieran ido Con propósitos De lucrar Pero no lo hicieron Y esos son Los que dan logos Con la aquella Pero mire Palabras Palabras Lisonjeras Aquí hay tanto Que hablar Hermano Bien delicado Esto hermano ¿Cuántas llevo? Vaya ahorita voy a finalizar Porque es bien importante Me hacen falta Mencionar cuatro Y no voy a poder Llegar a esas cuatro Creo yo Pero mire Esto es lo que se le opone Segunda de Pedro 2 3 Estos son falsos maestros Necesito también Que busques Segunda de Pedro Capítulo 2 Porque vas a leer Desde el 1 al 4 Me imagino Y en su avaricia Os explotarán Con palabras falsas Estos Lobos Plastos Os explotarán Con palabras Falsas El juicio De ellos Desde hace mucho Tiempo No está ocioso Ni su perdición Dormida En su avaricia Os explotarán Con Lobos Plastos Sigamos hermano Recuerden que esta no es Ni siquiera la doctrina Son palabras Son lobos Pero que se pueden Convertir en remas Ahorita lo vamos a ver Sigamos hermano Segunda de Pedro Capítulo 2 Verso 1 En adelante Verso 1 En adelante Ok Verso 1 dice Pero se levantaron Falsos profetas Entre el pueblo Eso fue el pasado Amén Así como habrá también Falsos maestros Entre vosotros Es el presente Los cuales Encubiertamente Introducirán Herejías destructoras Negando incluso Al señor Que los compró Trayendo sobre sí Una destrucción Repentina Muchos Seguirán su sensualidad Y por causa De ellos El camino De la verdad Será blasfemado Y en su avaricia Os explotarán Con palabras falsas Lobos Plastos El juicio De ellos Desde hace mucho Tiempo No está ocioso Ni su perdición Dormida Ok Gracias hermano Entonces Quedemos en lo siguiente Para que el alma Sea prospera Tiene que ser alma sana Para que sea sana Tiene que tener Cinco cosas sanas Lo que tiene que tener Sano Son Palabras Sanas Doctrina Fe sana Fe sana Amor sano Y perseverancia Sana El diablo Para atacar eso Va a atacar Lo primero Que es Las palabras Sanas Como las va a atacar Con palabras De parte del enemigo Que viene a ser Logos Sapros Logos Que nos Logos Logos Colaqueia Logos Plastos Y por último Que nos queda El falso pastor Tercera de Juan Por esta razón Si voy Llamaré la atención A las obras que hace Aquí está hablando De diótrefes Acusándonos Injustamente Con palabras Maliciosas Palabras Maliciosas Que esas son Logos Poneros Y no satisfecho Con esto El mismo No recibe A los hermanos Se lo prohíbe A los que quieren hacerlo Y los expulsa De la iglesia Nadie lo había Nombrado pastor Pero él Se sentía Al pastor Y les impuso Y no dejaba Entrar Ni a los apóstoles El condenado Ahora Paremos Solo le quiero decir esto Llega un momento En el lado positivo En el lado positivo ¿Qué quiere usted? ¿Logos o Rema? ¿Ah? Las dos cosas Porque no hay un Rema Si no hay Logos Si hay Rema Sin Logos Ese Rema Es muy dudoso Porque el Logos Es lo que está escrito Y el Rema Es la explicación De ese Logos Entonces El Logos Tiene que convertirse Se Rema ¿Para qué? ¿Para qué? Para dar vida ¿Por el oír? ¿Por el oír? ¿Y el oír? El Rema No el Logos El Rema Exacto Porque trae vida ¿Ok? Entonces lo importante Es el Rema Pero no puede haber Rema Sin Logos Pero eso lo sabe El Diablo Entonces se echa Cinco Logos El Diablo Para convertirlo A Remas Y los Remas Que hace Son Rema Poneros Rema Argos Y Rema Blasfemos Mateo 5.11 Mateo 12.36 Hechos 6.11 Rema Poneros Es decir El Logos Cuando llegan Las cinco facetas Se traslada A Rema Poneros Después de Rema Poneros Se traslada A Rema Argos Y después del Rema Argos Rema Blasfemos Y cuando vienen Los Remas Blasfemos Entonces la gente Cae en apostasía Y cuando cae en apostasía La apostasía Puede ser reversible O irreversible Señores Esto está cardíaco Si Si El primero Está en Mateo Capítulo 5 Verso 11 Bienaventurados Seréis Cuando por mi causa Digan Todo Rema Poneros En contra De vosotros El segundo Está en Mateo 12.36 Si alguien Me hace el favor De leer Mateo 12.36 Que creo yo Que es de toda Palabra ociosa Que se diga Vamos a dar cuenta Es Rema Argos Alguien tiene Mateo 12.36 Si fueras tan amable Y yo os digo Que de toda Palabra Vana Es de Remargos Que hablen Los hombres Darán cuenta De ella En el día Del juicio Y por último Rema Blasfemos Esos Hechos Capítulo 6 Verso 11 Si alguien Me hace el favor De leer Hechos 6 11 Entonces En secreto Persuadieron A algunos Hombres Para que Dijeran Le hemos Oído Hablar Palabras Blasfemas Contra Moisés Y contra Dios Cuidado Con los logos Si alguien Es perfecto Se mide En la boca Cuantos dicen Gloria a Dios Todavía Vamos a ver Bueno ahí ya viene La doctrina sana Y los otros cuatro Lo vamos a dejar Hasta ahí Por amor A los escogidos Y vamos a Suplicarle a Dios Que tenga misericordia En nosotros Porque no queremos Entrar En cosas Que no son buenas Y hermano Somos Los heraldos Del Señor Si tiene alguna Pregunta Guárdela Para otro día Solo quiero Antes de orar Quiero decirle Lo siguiente Por favor Estuve revisando Las tareas Que me enviaron Las leí Todas Están muy lindas Sin embargo Se me perdieron Y solo una Me quedó La única Que me quedó Fue la que Tú me enviaste La de Capernaum Y no encuentro Las otras Pero ya las leí Lo que pasa Que no las he calificado Entonces si fueran Tan amables De reenviármelas Se los agradecería Para que lo chequeemos Y entonces lo platiquemos El otro jueves Con la ayuda del Señor Porque todos estos jueves Primero Dios Y vamos a estar aquí Amén Entonces juntos Lo vamos a ver Si fueran tan amables Todos los que enviaron Todos los que enviaron su tarea A veras Wicho estaría feliz Con esto que está viviendo Una foto por favor Una foto Se la envían a Luis A ver Una foto Entregando su tarea Es que Este Ahí está No se lleva Es que nunca entregó tareas A Wicho A Wicho A Wicho En el colegio Si va Ha cambiado Vamos a orar Que bueno es ese Señor Que precioso es ese Señor Te doy gracias Padre Por tu amor Y tu misericordia Tu bondad En el nombre de Jesús Gracias Señor Porque continuamente Nos explicas Nos bendices Gracias Muchas gracias En el nombre de Jesús Te suplicamos Señor Que tu palabra Esa palabra Que está escrita Señor Se haga rema En nuestra vida Y haga las cosas buenas Que debe de hacer En nuestro ser Te necesitamos Señor Necesitamos Despojarnos De todo aquello Ya en este tiempo final Ya en esta última Mía Ya en este Sprint Final Ya en estos Últimos años De la carrera Que empezamos Hace algún tiempo Queremos terminarla Con gozo Y para eso Queremos botar Toda carga Y sabemos Que es a través De tu palabra Y de tu espíritu Que lo vamos a lograr Por esa causa Por esa causa Señor Primariamente Yo te ruego Que nosotros Los ministros Seamos Bendecidos Por tu santa presencia Señor Y en la misericordia Tuya Impacte nuestra vida De tal manera Al pueblo Al pueblo Tuyo Señor A tu novia A tu amada La que te espera Señor La que te ama La que has trabajado Por dos mil años Señor De la cual has dicho Que ninguna puerta Del infierno Va a prevalecer En contra de ella Ayúdanos Para que seamos Como los Sesenta valientes Que rodean Esa litera De Salomón Para defender A esa novia Para que no En ninguna manera Nos distraigamos Señor Sino que podamos Recapacitar Día a día Señor Y hacer la obra Para lo cual Nos has llamado Es nuestra petición Señor Dijiste que ibas En el postrer tiempo A levantar Pastores Conforme a tu corazón Y estamos rogándote Gente que nos tomes En cuenta Dentro de ese equipo Gente conforme A tu corazón Gente dispuesta Señor A limpiarse A diario Gente dispuesta A continuar Y a levantarse Y seguir en el camino De la verdad Gente dispuesta Señor A no quedarse Mutilados En el nombre de Jesús A no quedarse Por desprevenidos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levanta A tu pueblo Pero antes Levanta A tus ministros Limpia A tu pueblo Pero antes Limpia A tus ministros Bendice A tu pueblo Pero antes Bendice A tus ministros Para que el bendecido Pueda bendecir En el nombre de Jesús Gracias Padre Bendecimos Las ofrendas Y los diemos Que tus siervos Traen A la alfolía Apostólico Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén 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 Aleluya Puede tomar su lugar Por favor Wow ¿Quiénes están cumpliendo Treinta años de matrimonio? Mario Ah Mario ¿Y tu amada Está contigo? Desde luego Si están cumpliendo Treinta años A vos tienen que estar Ahí contigo Vengan para acá Los vamos a bendecir Por favor Ah que bueno Que venga Manuel Manuel Tejada Manuel Enrique Tejada Díaz Villacinda Ah no Ese es La Abogada Manuel Enrique Tejada Díaz Eh ¿Dónde está Manuel Enrique? Aquí Pónganse por acá Si fueran tan amables De este lado Felicidades hermanos Treinta años De feliz Matrimonio Con muchos hijos Y nietos Aleluya Si a esas alturas Del partido Hasta bisnietos Tiene uno A veces Los pastores Que están al frente Me ayudan a A orar Y si los profetas Y apóstoles Quieren venir Como ya me alegaron También Pueden acercar No, no Ya todos salen Aquí vamos No Acérquense Vamos a orar Por los hermanos Mientras Las hermanas Van Llevando Tengamos esto Porque esto es Básico ¿Verdad? Eh Dirigen Amén Padre Santo Te damos Muchas gracias Por las cosas Tan hermosas Que tú permites Que sucedan En nuestra vida Entre las cuales Señor Tú nos das Tantas Que realmente No podríamos Enumerarlas Pero te agradecemos En esta mañana De forma específica Por el matrimonio De mis hermanos Manomario Santos De su esposa Señor Te damos gracias Por las bendiciones Que tú les has dado Durante este tiempo Y te rogamos Señor Que tú sigas Perfeccionando Tu obra En ellos Que tú sigas Perfeccionando El amor Que has derramado En sus corazones De tal manera Señor Que ellos puedan Alcanzar La perfección No solamente A nivel Individual Señor Sino también Como pareja Como matrimonio Siendo una sola Carne A quienes También tú has Puesto al frente Señor De tu iglesia Yo te ruego Señor Que tú los bendigas Y que ellos No solamente Puedan bendecir A la congregación Que tú les has Puesto a cuidar Señor Con la palabra Con la predicación Sino también Con su ejemplo Señor En el nombre De Jesús Y de la misma Manera te agradecemos Por el hermano Manuel Señor Y esta bendición Que tú le has Concedido Que le hayan Autorizado La personería Jurídica De la congregación En el nombre De Jesús Bendecimos Señor Esta congregación Bendecimos La vida De nuestro hermano Manuel Bendecimos El ministerio Que tú le has Entregado Señor Y te rogamos Y te rogamos Que tú le hagas Prosperar En todas las cosas Para que también Él pueda Hacer prosperar El alma De las ovejas Que has puesto Bajo su cuidado Gracias Señor También por cada uno De los que estamos Presentes En este lugar Te ruego Que tú Nos lleves De regreso Con paz Con bendición Con alegría Al lugar Que nos corresponde A cada uno De nosotros Señor En el nombre De Jesús Te damos Las gracias Señor Amén Y Amén Solo quiero Hacerle un par De recordatorios Por favor hermano Los hermanos Que todavía No nos han Devuelto Las hojas Con las firmas Para solicitar Lo de Rema TV Les suplicamos Por favor Que las entreguen Al final Del estudio No sé En la entrada De la iglesia Me entiendo Que es con las hermanas Del grupo Rebeca Por favor O si hay hermanos Designados Específicamente Por Rema TV Para recibirlas Por favor Las necesitamos Y lo otro Nos vemos El próximo jueves Nuevamente Acá En la zona 5 Dios le bendiga Hermano Gracias